Cantero baila, Cantero es muy diestro, ya lo marcó Crosta. Atrás con Smith, que va a hacer Cantero, la limpió perfecta para Luznik, que tiene mucho terreno libre. Luznik, el pinchadito Castelli. ¡Gol! ¡Gol! Del Matador, golazo, la construcción. Con el centro de Luznik, lo que esperó Cantero y el facha Castelli, que en el área, en el área, te mata. Estudiantes que lo buscaba ir un poquito más, en casi 20 de primer tiempo. Empieza a asegurar su lugar en reducido el elenco de OTA. Lo gana 1 a 0. Bueno, a ver, no voy a borrar con el codo lo que escribimos con la mano. El partido estaba por el otro lado, pero, ¿sabe yo, Hernández? No sé, no sé. Pereira, la pifia Castelli, 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 segundo el facha. ¡Gol! De estudiantes en la tarde de Castelli, en la tarde de Facundo. Otra vez Castelli, la pifia. Grosera de Villagra, Castelli aprovechó y la mandó a guardar. Y cuando el partido caía en una meseta, convierte de nuevo el conjunto matador.